Hola amigos, en este video te voy a enseñar a cómo pasar archivos PDF a Excel de una manera rápida. Cabe recalcar que esta función solamente está en las versiones 2021 y Microsoft 365. Miren, si tenemos un archivo PDF y queremos pasarlo a Excel, lo que vamos a hacer es irnos a datos. En datos vamos a irnos a obtener datos y vamos a elegir de un archivo y vamos a elegir de PDF. Me va a pedir la ruta del archivo, yo tengo cambio de archivo empleados PDF, le vamos a dar importar y una vez que le vamos a dar importar, me va a salir la ventana de navegación de importación. Vamos a elegir aquí la opción de tabla porque ha detectado que hay una tabla, ahí está, ustedes lo ven y luego le doy clic al botón cargar. Para cargar este proceso rápido y ya está, miren, ya tenemos nuestros datos de Excel a PDF. Si te gusta nuestro contenido no olvides darle me gusta a este video y suscríbete a nuestro canal.